Iñaki López, el presentador de la sexta que vemos cada tarde junto a Cristina Pardo en Más vale tarde, ha aparecido esta semana de nuevo, fue ayer cuando se reincorporaba a su programa después de tres semanas fuera de él debido a problemas de salud. No sabíamos lo que le ocurría y ayer, ya enzapeando, los compañeros le daban la bienvenida entre aplausos y palabras de cariño. Aunque ha asegurado que no le gusta acaparar protagonismo, ha reconocido, visiblemente emocionado por su vuelta, que echaba de menos su trabajo. Su reaparición llamaba la atención, ya que ha regresado con un moratón en el ojo y las pupilas muy dilatadas, algo que explicaba posteriormente. Hace un mes aproximadamente acudía debido a molestias en el ojo al Hospital de la Paz, donde me localizaron un desprendimiento de retina. El segundo en mi haber, un año después del primero. Afortunadamente y gracias a la pronta intervención de los médicos y del retinólogo, todo está en su sitio y parece que podré volver a veros más pronto que tarde. Contaba subrayando que ahora mismo solo ve sombras y reconoce y ubica a las personas por su voz. En esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto, es lo que escribía el comunicador en su perfil social a inicios de febrero, junto a una fotografía familiar en la que se le veía acompañado de su mujer, Andrea Ropero, a quien vemos también actualmente en el intermedio, y su hijo, que han sido su mayor apoyo en estos momentos de recuperación. Fue precisamente en Instagram también donde avanzaba el lunes que podría volver al programa. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida Cristina Pardo. Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. Os espero en más vale tarde. De este modo, pues ya conocemos el problema de salud que ha caecido al presentador en estas semanas y ya le tenemos de vuelta. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar y suscríbete para estar al día de todas las noticias.